100 palabras de Mitzi Cordero. Porque el IMSS ya reportó que hasta el mes de mayo la desaparición de por lo menos 344 mil empleos, estos que están en su base de datos, estos que no son cualquier cosa, porque eran trabajadores que tenían acceso a la salud, a generar antigüedad, a tener un crédito de vivienda, tenían acceso a dar certeza a su familia. Una certeza que actualmente no tenemos como ciudadanos, como empresarios, como estancia infantil, como trabajador del sector salud o como paciente con cáncer. Gracias por ver el video.